Bueno, vamos a hacer hip hop, un poco de whatsapp, un poco de nervio, quiero que salga del estómago Ay, los cuervos van tan fuera, mal asunto, mal asunto Cuarentena el nervio, así despacito me lo pongo, de cualquier modo lo he hecho Me arranco flamenco, hardcore, o rollos, estoy así, como te lo cuento No sé de empujón, solo de tapón, como en baloncesto Me tocan hasta mi juego, glock trotter, hip hop, espectáculo Enciendo tu culo, pego al sillón, pensando a ver qué descuentas 15 de marzo de 2020, ya soy tu vicio, sueno como un pedo afogao Pero lo que digo, ni Dios no has de orden, tras la solo cruz Que mejor lo hace, no pase, en la hierba no puede caminar Qué estúpido, hostias, de siempre que echas a andar Y no sabes, coño, párate, pero quién entiende Al hombre el miedo es libre, anda, dame, aguanta Mi boca nada y tose si va bien, como quien dice Siéntete libre dentro de tu cuento infantil, si así lo crees, si te hace feliz Le saco puta el lápiz, como ves, antes y después, ruido en la pared Nunca es tarde, ¿cuántos años tienes? Y usted, que viste uniforme, la chica viene del cole Dejo al malote, la que no pasea, su cadáver No pido sonreír, vayan por Buda, que reciba Si Dios y no, que sé yo, que me quede o no Depende de este momento que acaba el no, no De cigarrillo, y lento pero acelerado como tu motor Caricias violentan al violento poder pa' levantar tu labio De un solo lado, joder el dios de la mueca Concurso, tics hoy gana mi mierda de toque Todos a consulta, que yo receto De momento, no pa' gelados y seis latas Y diez postes solo, siga la pauta Y verá que pronto sana, vaya con Dios El siguiente así que si empieza no para Vaya, veamos, que tenemos por aquí Me suena, conozco varios casos Y en que la feita cuente, siéntese libre Secreto profesional, ya sabe Pues sí que es un problema, difícil solución Ah, escaso crónico, probemos con el no Es un viejo medicamento en desuso Muy efectivo en algunos casos Anda, pruébelo Amplificala, tío, el corazón, escúchelo Por bajito que suene y vaya en paz Suerte, llegas tarde de nuevo Pasa que voy con retraso No le quieren matar en su imaginación Ya le dije que se tomara el no Pero usted siempre a su rollo No sé por qué viene a contarme lo mismo Yo en su lugar buscaría un lugar tranquilo Donde está prohibido, sigue el vale Si usted quiere es muy libre, ya lo sabe Pero lo es realmente, mire aquí es Hablamos y le hago el trámite No lo dejen correr, vale, cuídese Rimas y papel que rule Sueños en cuarentena, libres fuera de mi jaula Mira cómo vuela, papá, si no estás ¿Qué coño haces aquí si pongo fin otra vez muerto? Ay, concédeme este baile galáctico Qué duro, puto, romántico Detrás del ideal está yo todo Y qué hay de nuevo viejo Siguiendo la visión más claro Pero siempre un pero Hermanos Ya One, two, yo No bajen la guardia Ni la dosis, seis latas Y diez pa' usted solo Siga la pauta Y verá que pronto me sana Vaya con Dios Ya Le doy la vuelta al folio y sigo Ay, en nervios y despacito En cuarentena me lo pongo De cualquier modo lo he hecho Marranco, flamenco, hardcore O rollo historia así Como te lo cuento No sé de empujón Solo de tapón Como en baloncesto Me tocan hasta el juego De glotrotter Gijope espectáculo Lo enciendo Ay, tu culo pegado al sillón Pensando a ver qué les cuento 15 de marzo 2020 Ya soy tu vicio Sueno como un pedo